La urraca, que la vez pasada acá vino a bailar, se le cayó hasta el zapato, y tuve que decirle que por favor se retirara. Bueno, se fue toda resentida a recorrer los lugares nocturnos del límite. ¡Vaya, vaya, ya! ¡Vaya! ¡Eh, no se puede, no se puede! ¡Yendo, yendo, yendo! Te voy, te voy, te va porque ha venido con tujo a trabajar. Hasta la urraca me amenaza, lleve su zapato. ¡Lleve su zapato borracho y mierda! ¡Oh, no se puede! ¡Lleve su zapato! ¡Lleve su zapato! ¡Lleve su zapato! Oh, no. Oh, no. Wow. Oh, no. 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 No te preocupes cariño, yo te quiero tener en mi cuarto hoy día. No te preocupes cariño, yo te quiero tener en mi cuarto hoy día. No te preocupes cariño, yo te quiero tener en mi cuarto hoy día. No te preocupes cariño, yo te quiero tener en mi cuarto hoy día. No te preocupes cariño, yo te quiero tener en mi cuarto hoy día. No te preocupes cariño, yo te quiero tener en mi cuarto hoy día. ¡Wow! 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 Oh no! Oh no! Oh no! No te preocupes cariño, no te preocupes cariño. Todas las mías. Todas las mías. Vámonos a un corte y volvemos.